La 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 Bajaste por la almohada para encontrar mi mano Me besaste y supe de tu llanto callado Pelando mis insomnios se descubrió la aurora Y a mi silencio oscuro lo poblaste de pájaros Como no he de cantarle a tu nombre querido Y a tu piel que es aroma en mi tierra mojada Y a tu falda que es cuna a la espera del hijo Y a tu mano pocino en el que veo el agua Mi ternura y mi abrigo Caravana de alondra, mi colmenar, mi calma Así es mi compañera de mi noche mañana Su biografía es breve como poco sus años Pero me asombra a diario con su sabiduría De la comida a punto y el mate bien cebado Y su risa es campana que me quita el cansancio Mi ternura y mi abrigo Mi ternura y mi abrigo Nos vemos en el próximo video Más arriba Puebla Nos vemos